Hola, mi nombre es John Supe y soy instructor de CONCACAF. Esto es Diario de un Sueño. Por segunda ocasión, mi compañero Marco y yo tuvimos el placer de compartir cuatro días de curso con los emprendedores de la Liga Nacional Femenil Amateur, Scotiabank. Después de llevarlo a cabo en Monterrey, ahora nos tocó visitar las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, un lugar único en el país. Fue el turno de 31 entrenadores provenientes de estados como Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Querétaro y Estado de México, quienes tuvieron la oportunidad de prepararse para lograr un mismo sueño, obtener la licencia D de CONCACAF. Fueron días intensos de arduo trabajo teórico, técnico y práctico. Nuestro objetivo como instructores era brindarles las herramientas y conocimientos básicos para poder realizar un mejor trabajo técnico y táctico, fomentando de la misma manera su capacidad para poderlos transmitir a más de 1,500 niñas en sus estados. Es por ello que abarcamos temas como los principios del juego, planificación de una sesión de cancha, entrenamiento defensivo y ofensivo, trabajo táctico, así como la preparación física. Estamos gratamente sorprendidos por el esfuerzo de todos los participantes, así como su ímpetu para ser mejores cada día. Confiamos en que harán una gran labor en su regreso a casa y que miles de jugadoras podrán contar con profesionales preparados y listos para encaminarlas a un mejor futuro dentro y fuera de las canchas. Gracias a todos por su labor y esperamos verlos nuevamente. Hasta pronto. ¡Gracias!